Profe, profe, y luego de que tengo ya la clase diseñada, ¿qué sigue para poder planear y hacer el curso en línea que estamos haciendo para nuestros estudiantes? Hola, tini cerebrotes, qué bendición saludarlos. Viene el tercer paso, ya hicimos el análisis, ya hicimos el diseño y viene el desarrollo. Y ojo, desarrollar es lo que más tiempo invierte la empresa, es en lo que más invierte, inclusive a veces se contrata, equipos de expertos, diseñadores gráficos, programadores, ingenieros, para poderlo desarrollar. Recuerden que en la fase anterior, en diseñar, que si no te has visto el video lo dejamos aquí en la pestaña, en diseñar dejamos toda la estructura de lo que teníamos que hacer. Entonces, en diseñar, cómo hacer una clase en video, que es el curso que estamos montando, dejamos todos los contenidos, los roles, los cuestionarios, los tres momentos, para poder elaborar nuestro curso. Y aquí está todo. Entonces, yo le agregué unos íconos acá. Este iconito es que van a ser elementos en video, este iconito es que van a ser elementos en infografía, y este iconito es que van a ser cuestionarios. Entonces, como te puedes dar cuenta, para la unidad 1, tengo que hacer varios videos e infografías, para la unidad 2, y para la 3 lo mismo. ¿Cierto? Yo las diferencié aquí en color. ¿Qué significa? Que ahora llegó la hora, como lo dice, su nombre, de hacer el desarrollo de esos contenidos. Yo aquí necesito propósitos del aprendizaje. Entonces, para hacer los propósitos del aprendizaje y aprendizaje basado en video, pues yo tuve que hacer un video. Y aquí lo tengo. No lo he terminado de editar, hasta ahora lo grabé, estoy elaborándolo y aprovecho para mostrárselos. Y ahí lo tengo. Debo tener este video, que está aquí, junto con el que ustedes tienen, para poder editar. Y aquí está, miren. Entonces, yo ya grabé. ¿Cierto? Aquí están los tres elementos. Falta hacerle la edición, colocarle mi cara y salir. ¿Bien? Eso para el tema de los videos. Tengo que hacer lo mismo con cada uno de ellos y cada video se vuelve una realidad. Y para el tema de las infografías, entonces yo elijo si es presentación infográfica, si es infografía. Y en este caso, utilizo PowerPoint o Genial, y que me gusta muchísimo, para este tema, que se llama tipos de videos educativos. Entonces, ya tengo aquí la presentación. Esta presentación ya la hice. Ya la exporté. Ya la generé. ¿Cierto? Y esa generación está acá. Si se dan cuenta, inclusive ya está en línea. Si quieres ver el curso, en el curso está. El curso lo puedes revisar aquí en la descripción. Y tienes un súper descuento ahorita para el lanzamiento. Tipos de videos educativos. Entonces, voy pasando. Tipo tutorial. Tipo expositivo. Tipo con presentación animado y de proceso. Y ya hice toda la presentación. Ya está, miren. Esto es lo que ustedes se van a encontrar allá. Ahora sigo y continúo haciendo mis elementos. Fíjense. Ahora tengo este que ya lo grabé, este que ya lo grabé. Estoy haciendo esta infografía. Y así, para abajo, hasta llegar a el final. Muchas veces, para poder facilitar el aprendizaje de los estudiantes y su proceso, porque si a usted le corresponde como a nosotros, que todo lo hacemos nosotros mismos, grabamos toda la primera parte, la editamos, la publicamos. Luego, abrimos la segunda unidad en 8 o 15 días, hacemos todo esto y así nos va dando tiempo. Y luego, hacemos la tercera unidad. Según la línea de producción que tú tengas, puedes generar este desarrollo de una mejor forma. ¿Qué es el tema de desarrollar? Hay que hacer todo el contenido porque mañana vamos a empezar a implementarlo. ¿Qué es implementarlo? Montarlo en nuestro repositorio, en nuestros cursos. Entonces, fíjate el trabajo que significa esto. Diseñarlo es súper agradable. Aquí estaba diseñado. Ahora, lo que debo hacer es coger uno por uno todos estos espacios y empezar a hacer esos contenidos. Para un curso grande, se puede partir por unidades. Si usted desarrolla unidad por unidad. Y para un curso de colegio, de escuela, que es todo un año, para un curso de universidad, que es todo un semestre, lo recomendable es que usted lo fraccione por periodos. Primer periodo, primer trimestre, primer bimestre, primer ciclo, no sé cómo lo llamen. Y empiece a desarrollar toda esa matriz y empiece a migrar. Hay muchas veces, y en esto nosotros tratamos de no hacerlo, pero hay muchas veces que estos elementos no son de su autoría propia, que son recursos llamados de otros momentos. Entonces, yo pude haberlo diseñado todo y no grabar todos los videos, sino llamarlos de un repositorio como YouTube, de un repositorio como una base de datos o de lecturas de libros que nos dan en el colegio o que nos dan en la universidad. A nosotros, personalmente, en Cerebrote, nos potencializa esto y queremos hacerlo. Entonces, la mayoría de los recursos, diríamos que por encima del 80% de lo que vas a ver acá es nuestro. Claro está que tenemos unas condiciones, y lo vas a ver en el curso si deseas tomarlo, que nos ayudan a poder hacer todo eso que estamos haciendo y ya le tenemos algo de práctica. Pero no está mal que este, por ejemplo, sea un video que tú llamas de YouTube, que este o este sea una infografía que ya tú tenías o una presentación de algún compañero que te la compartió. De esa forma, ya hicimos el análisis y ya lo vimos, ya hicimos el diseño, inclusive lo hicimos de manera gráfica para que pudieras verlo acá. Fíjate, este es el final. En el video anterior íbamos aquí arribita, pero aquí ya le echamos colorcito, ya quedó mucho más diseñado y venimos en el desarrollo de este diseño. En el desarrollo yo me doy cuenta si todos los recursos que pedí acá funcionaron o no funcionaron. Y de esa forma, pues voy avanzando en mi elemento. Uno a uno los cursos se van sacando. Hay veces que yo cargo contenido de terceros, todo esto. Entonces yo, por ejemplo, si tengo matemática y como ya alguien hizo un video de las tablas de multiplicar, pues lo coloco acá, la tabla del 2, la tabla del 2, la tabla del 2, video, canción, y voy llenando lo que sí es que debo tener un diseño generalizado de todo lo que reciben mis estudiantes para poder potenciar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Con esto, despedimos el tercer punto, el de desarrollar. Nos quedan faltando solo dos punticos. El de implementar, que les vamos a decir nosotros en dónde lo ponemos, y el de evaluar, que es como todo el tiempo, tanto los estudiantes como nosotros, los profesores, estamos en este modelo de aprendizaje, evaluándonos para que la rueda ande, para saber en qué fallamos, en qué no fallamos. Ya sabes, aquí estamos elaborando un curso de para grabarse profesores, de grabación para profesores, como me grabo en mi clase, que lo encuentras aquí en la descripción. Ve rapidito, porque se acaban los cupos. Y de antemano, muchas gracias a todos los que ya se han inscrito. Yo soy Luis Fernando Botero. ¡Ay, yo soy Tini, y me gusta mucho venir todos los días a trabajar! Sí, estamos muy felices de estar con ustedes, de estar compartiendo, de estarnos arreglando para darles nuestra mejor cara. Si quieres suscribirte, hazlo. Aquí te dejamos un circulito, solo te suscribes y ya está. Y siempre, la mejor actitud, porque las clases virtuales, presenciales y todo lo que sea, es una muestra real del conocimiento. Hasta pronto. Te dejamos. Te dejamos. Gracias.